Bueno, el programa se llama Mujeres que Emprenden, son para las emprendedoras de San Isidro, para lo cual, gracias a la mano del intendente, estamos trabajando fervientemente. Y hoy el programa basa básicamente en seis puntos. Lo hacemos en conjunto con Nación y con Provincia, y el objetivo es el empoderamiento de la mujer y el crecimiento personal y profesional del emprendimiento. San Isidro y la provincia de Buenos Aires se ponen a la vanguardia en este punto, es ayudar a las mujeres, asistirlas al desarrollo de nuevos emprendimientos. De eso se trata esta iniciativa. Desde la semana que viene está iniciando un ciclo de talleres, de capacitación, con especialistas en distintos ejes temáticos que van desde la consolidación del modelo de negocios, al desarrollo de mercados, el análisis más de la matemática financiera de un emprendimiento, que van a venir desde Academia Argentina Emprende, el programa de la CEPIME del Ministerio de Producción, y son especialistas en estos ejes temáticos que van a venir a capacitar y asistir a las emprendedoras que se acercan. El primer punto es ayudarlo en la estructuración de un negocio, es decir, armar un plan de negocio por ahí suele sonar un poco distante, no es distante y se puede hacer bien ordenadamente de una forma esquematizada. Y el segundo punto es presentar todas las herramientas que tiene tanto el Ministerio de Producción de la provincia como de Nación. Fondos semillas, aportes no reembolsables para la primera inversión, los créditos para los emprendedores, la posibilidad de crear una sociedad en 24 horas. Esas son todas herramientas que ya existen y nuestra idea es comentarlas y compartirlas en estos tipos de talleres.